Hoy en un día crucial y trascendental para el país, pues tomará posesión de manera oficial de su cargo el presidente de los ecuatorianos Daniel Novoa Asin, en un evento que se realizará a las 10 de la mañana en el seno de la Asamblea Nacional. Estén muy atentos porque tendremos enlaces en vivo y en directo desde el Palacio Legislativo para conocer todos los entretelones de este acto crucial para el país en donde el Ecuador toma un nuevo giro de timón en manos de un hombre joven, un político y empresario guayaquileño Daniel Novoa Asin.